Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, ha roto su silencio después de mantenerse callada todos estos meses y desde que se proclamase ganadora de supervivientes 2021. La empresaria sevillana ha publicado un demoledor mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde deja claro cuál es su pensamiento en torno a todo lo que se lleva diciendo de ella desde que comenzarse la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco contar la verdad para seguir viva. La mujer de Antonio David ha sido cuestionada por los defensores de la hija de Rocío Jurado acusándola de ser la tapadera del ex Guardia Civil. La protagonista se marchaba hasta la isla de Honduras conociendo tan solo un capítulo de la docu-serie de Rocío Carrasco y con total inquietud sabiendo todo lo que podría suceder en España mientras ella estuviera concursando en Supervivientes. Olga ofrecía escasas declaraciones a una de las concursantes concretamente Marta López que se convertiría en su mejor amiga y la persona que más la ayudó el escaso tiempo que la ex gran hermana estuvo en el reality. Cabe destacar que Marta se ha convertido a día de hoy en una de sus confidentes y continúan manteniendo una bonita y sana amistad. La tertuliana y caboradora de ya es mediodía y salva mediario ha manifestado en muchas ocasiones que Olga no trabajaría para ningún programa de Mediaset a pesar de haber tenido ofertas bastante sustanciosas de algunos programas de Telecinco. Olga vive volcada en su tienda de ropa y su familia y esa es la vida profesional que desea seguir teniendo. Hoy Olga Moreno ha roto su silencio y de qué manera. La que básicamente ha ejercido como madre de Rocío y David Flores ha publicado en su cuenta oficial de Instagram un mensaje que podría ir directamente dirigido a Rocío Carrasco, los colaboradores y presentadores amigos y defensores de la misma y a todos los programas donde se habla de ella incluida además a los llamados Marea Fucsia. No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que hacer por no rendirte. Si ellos hablan sin saber tú solo sonríe, ha escrito la protagonista. A buen entendedor pocas palabras bastan y la mujer de Antonio David Flores deja claro cuál va a ser su cometido a partir de ahora y lo poco o nada que le importa lo que piensen y opinen los demás. Cabe recordar que Olga Moreno no ha visto la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco y que con total probabilidad tampoco verá la segunda si por fin se emitiese. Rocío Flores estará de tertuliana en el programa de Ana Rosa Quintana. A diferencia de la sevillana, Rocío Flores estará como colaboradora en el programa de Ana Rosa Quintana y continuará con su labor de influenciar como ha venido haciendo los últimos meses. Ro aseguraba haber sido muy duro defender a Olga en el programa del programa de las mañanas de Telecinco pero que se había sentido muy arropada por Ana Rosa, Joaquín Prat y el resto de los colaboradores del programa. Gracias por ver el video.